Oigan mi gente, que bueno está el rumbón Que bueno el ritmo de un timbal sabroso Sin boca ardiente y de mucho furor Ay, con salsa dura, es bueno y es dulzón Que bueno que sabor mi gente, que no se ha puesto el ambiente Invito a todos los muchachos a bailar esta rumba Y la consejo a las chiquitas, que a fin que venga su papito Que no se aparte de un pasito, que eso ya está cocinado Que esto ya está cocina Oiganme usted, hace de bailar la rumba Es hora de echar un pie, vete mano bailadora que es que es Oiganme usted, hace de bailar la rumba Es sabroso lo que traigo ahora, esta es mi salsa Para la niña, para la señora Oiganme usted, hace de bailar la rumba Y dime si te gusta hacer, dime si te gusta lo que traigo Oiganme usted, hace de bailar la rumba El bailador guarachando, y el sonero está gozando Ese soy yo ¡Qué rico! ¡Ajá! ¡Samosón! ¡Samosón! ¡Jalifuente! ¡Gosando! Por el peso en el timbal Por el peso en el timbal Timbal sabroso Castiga, castiga ¡Jalifuente! 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 El rumbo ya se prendió André, baila la rumba Avanza, que esta rumba te invito yo André, baila la rumba Tiene caché, tiene dulzura André, baila la rumba Ay, mi rumba y rumba, 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 rumba Hacé, baila la rumba Escucha, hoy yo me siento contento Y voy a seguir cantando Con oído bailador Quiero verte guarachando Hacé, baila la rumba Hacé, baila la rumba Con sabor, este malo y tu vera Hacé, baila la rumba Mi rumba tiene santunga Hacé, baila la rumba Yo sé que te va a gustar Hacé, baila la rumba Oye, me dices que estás a mil Yo sé que estás a millón Pues no van a hacer gritar Qué bueno esté este rumba Cómo te gusta mi rumba Hacé, baila la rumba Mi rumba con salsa dura Hacé, baila la rumba Si escuchan a mí el salsero Que es para ti Hacé, baila la rumba Con cadencia y sabrosura Monina Hacé, baila la rumba Me fui Por dulzura para ti Salsero Salsa Paz, penada la rumba Con cadencia y sabrosura Mas no van a hacer gritar Con cadencia y sabrosura Gracias.